No sé por qué hay tanta intriga con esta gente, eres o no eres, es verdad que es, este, esta pregunta. Luego de que Elías Montalvo salió del closet y gritó su amor por su ex novio Luis Guzmán, los seguidores de su ex guerra voltearon a ver a Peter Fajardo. Recordemos que Luis Guzmán y Elías Montalvo vivieron juntos en México, sin embargo, el mexicano reveló que el TikToker lo dejó por un productor. Ah, tú eres al que le pusieron los cuernos, tú eres al que cambiaron por Peter Languila. Él fue el responsable de revelar el supuesto romance secreto entre Elías y Peter Fajardo. El mismo día que Elías subió una foto gritando su amor por Luis, Peter Fajardo compartió videos con el tema Lo que no fue, no será. Al parecer, el productor estaría pasando por un momento complicado tras la revelación de Elías y su salida del closet. Algunos me dicen, ¿por qué no hacerlo sin gorra? Lo que pasa es que me dijeron que cuide el cabello. Recordemos que Elías Montalvo manejaba el auto de Peter, entraba y salía de su departamento y hasta tenía un buen trato en Esto es Guerra. Había tenido una relación contigo y que tú le habías sido infiel con Peter Fajardo. No se sabe si Elías Montalvo regresará al programa Esto es Guerra, pero si continúa su romance, el TikToker viajaría a México para reencontrarse con su novio. Se terminó algo que para mí en su momento, y sigue siendo lo más bonito, la relación más bonita, fue el amor de mi vida y jamás voy a salir. Actualmente, Peter Fajardo está enfocado en el estreno de Esto es A Vacilar, ya que él será nuevamente el productor general. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.